¿Planir? ¿Palantir? Ahí, su mente es débil. Es quien lidera la búsqueda del Palantir. El capitán que dirige la búsqueda está en la Ciudad Baja. Entonces no avanzará más. Estamos perdiendo el tiempo aquí abajo. ¿A qué esperamos? Espera. ¡Es el montada! ¡Ríndete a mí! ¡Ríndete a mí! ¡Ríndete a mí! ¡Ríndete a mí! No debería haberme bebido todo ese grog anoche. Ahora no queda grog para hoy. ¿Qué estamos haciendo aquí, lejos de todo? ¡Órdenes! ¡Somos la retaguardia! ¿Retaguardia? ¡Pero si todo el botón está adelante! En la ciudad media ofrecieron mucha resistencia. Da igual. Caerán igual que el resto de hombres cuando llegue el ataque final. ¡Es la aparición! Creía que estaba muerto. ¡Lo está! ¡Salió en el arco! ¡Te aplastaré! ¡Vamos! ¡Salió en el respiro! ¡Dale más fuerte! ¡Te mataré! ¡Toré! La cosa pinta mal para los Gondorianos. Debemos ayudarlos. El Palantir es un artefacto poderoso. Si nos hiciéramos con él, cambiaríamos las tornas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te vas a contar? Será mi comandante. Está cerca. El mundo espectral revelará su presencia. Sí, hasta que se nos lleve también la aparición. ¿Crees que se puede sobrevivir a un hachazo en la cara? Nunca lo había pensado. Es posible, aunque solo hay una forma de asegurarse. Vale, en cuanto acabemos aquí voy a buscar un hacha. Tengo esta punta, pero sin nada. Venga, a formar. Vuestra misión es asegurar la piedra evidente. Es azul, es redonda y es nuestra. Es un artefacto poderoso. Es un artefacto poderoso, muchachos. ¡Traedmela! Pero no la toquéis. Si no queréis que os fría los sesos. ¡Desplegaos! Hay mucha tierra media que no he visto. Muchos sitios que no he saqueado. ¡Desplegaos! ¡Hazlo pedazos! ¡Morgondor! ¡Vas a morir aquí! ¿Te ha gustado eso? ¡Tú! ¿Te has perdido? Minas Ithil ya no existe. Esto es Minas Morgul. Y en Minas Morgul, nos comemos a los tuyos. ¡No te voy a dar! ¡Nunca lo sabéis, muestra ciudad! ¡Fuárez, Coriobar! ¡Inténtalo! ¡Jéxico! ¡Vémosle cómo te debemos! ¡No puede bloquear! ¡No puede bloquear! ¡Ya, seguid! ¡Grrr! ¿Cómo deciden los hombres quién es plebeyo y quién noble? ¡No! ¡Abre! No, no, no. ¿Por qué estás aquí sola? Atraparon a mi unidad anoche en la ciudad baja. ¿Cuántos seréis en total? No los suficientes. Mina Sicil aún resiste. Estamos a punto de perder la ciudad media. Cerrarán el portón si no lo han hecho ya. Tenemos que llegar arriba lo antes posible. Caminaré detrás de ti. ¡Espera! ¿Cómo te llamas? Idril. Talion. No te quedes a la zaga, Talion. Ya hemos perdido muchos hombres. ¿Oye, es eso, Montaraz? Están cerrando el portón. Pues tomemos un atajo por allí. El sargento Tarandor va a necesitar nuestra ayuda. ¡Vamos! Casi no lo contamos. No sé muy bien quién eres, pero gracias. ¡Tarean mis hermanos! ¿A dónde vayas? ¡Cometiste una guerra viniendo de a tu! ¡Todo se va a ver! ¡Viva! ¡Fuerza! ¡No volveré a la tierra! ¡Aerion necesitará nuestro apoyo! ¡No podemos dejarlo aquí! ¡Matad al Montaraz! ¡Y arreglo, Juanjo! ¡Acércate! ¡Es como la visión de ella la araña! Si las fuerzas de Sauron consiguen el Palantir, la Tierra Media sufrirá el mismo destino. ¡Has venido a morir! ¡Vamos de mal en peor! ¡Vamos de mal en peor! ¡No! 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 ¡Desalmadlo! ¡Lucha! ¡El sargento Dagor y sus hombres están en la arena! ¡Necesita la ayuda! ¡Demonios! ¡El portón sigue abierto! ¡Todos hacia allí! ¡Hemos perdido la ciudad media! ¡Al portón! ¡No os paréis! ¡Cubriremos la retirada! ¡Acabad con los rezagados! ¡La ciudad media ha caído! ¡Vamos a ver un poco de esa y renega! ¡Fuego a discreción! ¡Por Gondor! ¡Aguantad! ¡Con nosotros! ¡El portón se cierra! ¡Te cubrimos las espaldas! ¡No os paréis! ¡No os paréis! ¡No os paréis! ¡Bloquead el portón! ¡Hemos perdido la ciudad media! ¡Nos retiramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí es! ¡Sargento Lavos! ¡Nos retiramos! ¡La ciudad media está perdida! ¡Pero antes acabemos con estos soños pasos! ¡Se están sellando el portón! ¡Salid! ¡Salid! ¡Aprisa, montarad! ¡Estás muerto! ¡Arrancaré! ¡Bien pálida! ¡Matadlos a todos! ¡A todos! ¡Aprisa! ¡Bajo el portón! ¡Ya sabéis! ¡En marcha! ¿Qué estás haciendo? No tardaré. Ve. Que los arqueros presten apoyo. ¡Por la espalda! ¡Repelándolos! ¡Es demasiado rápido! ¡Aprisa! Hemos perdido la Ciudad Media. Han pagado caro hasta el último palmo de terreno, pero ahora es suya. Entonces nuestro destino se decidirá aquí. La muralla interior es la más fuerte y tenemos el doble de arqueros. No podemos igualar a los orcos en número o ferocidad. Nuestro pueblo ya ha repelido otras veces a Sauron. Pero no sin perder algo para siempre. Ya, eso es muy cierto. Ve al gran salón. Asegura las reliquias. Mi lugar está... Asegúrate de que las llevan a Genezhanun. ¿Es una orden? Por favor, entiéndelo. Debemos proteger nuestros tesoros a toda costa. Y sí, es una orden. Me encargaré de ello. Pero volveré a la muralla antes del siguiente asalto. Un montarazo de la Puerta Negra. Oí que habíais muerto todos. Oíste bien. Si vienes a luchar por Minasifir, montaraz, preséntate ante el Capitán Varanord. No he venido a unirme a tu ejército, general. Sino por el Palantir, para protegerlo. Protege la ciudad y el Palantir estará a salvo. No obstante, estamos atacando a los capitanes enemigos en la ciudad baja. Quieres sembrar el terror entre sus filas. Sí. Ya es hora de que saboreen el miedo. Los hombres están reunidos, general. No obstante, hay unaückличía probable. No obstante, hay una gran garot. Tenemos que asegurar ya el Palantir. La ciudad es débil y no aguantará mucho tiempo. No podemos dejar a los contorianos a su suerte. Castaner tiene razón. Al proteger la ciudad, protegemos el Palantir. Mira. Las torres llevan su marca. Esas fueron mis torres. Ahora la corrupción de Sauron se extiende más allá de Mordor. Se burla de mí. Le permiten ver. No sin el Palantir. No sin el Palantir Socavaremos su control sobre Mina Sicil. Cambiaremos las tornas de la guerra.